Sofía, bueno... Con Sofía tenemos años, Nena. De hecho, Nazarino, nosotros hoy queríamos a Sofía Gala invitada. Sí, claro. Y no pudimos ser la ninguna de eso. ¡No, no, no! ¡Sofía Gala, bienvenida! No, lo digo porque Sofía era como muy alegre y de chiquita la veíamos y nos divertíamos todos y de repente terminó siendo actriz. Pero no sé si era algo elegido o porque la gente la eligió o porque ella lo eligió. Mira, yo puedo decir que lo elegí cuando tendría, a ver, 16 años, luego de un conflicto que tenía en el cual digo, no quiero trabajar en televisión, ¿qué estoy haciendo? No quiero trabajar, no quiero... ¿Por qué mi cara va a salir en un lugar? Veía a mi padre como también era, no acosado, porque no es la palabra, pero sí... Demandado. Demandado. Demandado, ¿viste? Y me pasaba que no me encontraba en una situación en la que me parecía cómoda. Y el amigo un día me dijo, no seas boludo, si sabes hacer esto, te va bien, ¿por qué no lo vas a hacer? Y recapacité, también era un berrinche de la edad, ¿no? Y el primer trabajo, ¿cuál fue? Que lo tomaste como con seriedad y profesionalmente, no los de que eras más chico. Tal vez una película que se llama Arizona Sur, que hice en la provincia de San Luis, que se filmó, que era protagonista y que ya tenía 17 años, ya tenía una edad como para dejarme de joder un poco y quitarme eso de que era un juego de que voy, de que me miman y de que me divierto. Porque siempre fue así, por suerte, pero también tenés que tomarlo con una responsabilidad y hay una cosa que tenés que saber una letra y en un momento tenés que cambiar ya el chip. Que no sos un nene, sino que estás laburando y que le están pagando por lo que estás haciendo y tenés que cumplir. ¿Ganaste un premio con esa película? Ah, perdón, Dani. Pero era eso, si ganaste un premio con esa película. No, con esa no, gané con otras. ¿Te interesan todo el tema de los premios? ¿Te gusta estar como galardonado? A ver, me gusta cuando la gente viene y te dice loco, me gustó mucho la película que hiciste, lo que hiciste, el programa donde sea, o me tocó el corazón lo que hiciste en algún programa. Después los premios, la verdad que veo que... No sé si lo merecía yo, no sé si lo merecía con quien competía. La verdad que no sé hasta qué punto no hay amiguismos. La verdad que no lo sé eso. ¿Traen trabajo los premios o no? Pues gané tan pocos y no podría decirte. Y ahora una cosa, a ver, uno te ve, arrancaste, recién lo dijiste, con cha-cha-cha, con de la cabeza y todo, y uno no puede dejar de asociarte con el humor. Digo, pero lo tuyo no es puramente humor. También te gusta, o sea, otro rubro. ¿Con cuál te llevas mejor? A mí me gusta el drama, me encanta el drama. Me encanta donde la gente llora y ves una película y que te desgarra el corazón. ¿Con modalidad te gusta? Me gusta, a ver, tengo una vida bastante privilegiada. No he sufrido grandes pérdidas, no tengo, no podría quejarme. Entonces el hecho de vivir algo bien diferente a lo que es mi vida, me atrae. Por eso es que también ves el drama. El humor me encanta, pero me resulta muy difícil. El humor, si vos lo haces mal, molestás. Si vos, sin embargo, pasás desapercibido en un drama, que bueno, no luciste, pero...